A estas dos personas la regla les tiene sin cuidado. Él no sufre dolor abdominal, ella tampoco. A él no le duelen los ovarios, a ella tampoco. Él no se queja de dolor lumbar, ella tampoco. Si tienes la regla y te duele, Dorival con ibuprofeno te aliviará. No administrar en caso de úlcera gastroduodenal. ¿Dolor menstrual? Tú tampoco. Tranquila, es de Bayer.